¡Suscríbete al canal! Este ejercicio es un ejercicio de dos pulsos. Comienza con un paradiddle de derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha y continúa con izquierda, derecha, derecha, izquierda. La mano derecha va a estar en el hi-hat y la izquierda en el tambor, acentuando la primera nota de cada uno de los pulsos. El bombo va a acompañar a todos los golpes de derecha del primer pulso, o sea que haría un tresquad, un tresquad acompañando el paradiddle de derecha. Tiene una pequeña apertura en ese pulso 3 en el hi-hat para acompañar al golpe de bombo. En todos los demás pulsos, todos los demás golpes, mejor dicho, van a quedar todos en golpes tap, lo más abajo posible, para que la rítmica en sí sea tum-tu-tu-pa, tum-tu-tu-pa. Vamos a probar este ritmo lo más lento posible en un pulso de 55. ¡Vamos a probar este ritmo! 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 Gracias por ver el video.